Primero en el local, Gisal Lorenzo, y después de Belgrano, la orden de Álvarez. Por delante Bufarini, un ex-Talleres de Córdoba, Piatty y Agui. Gentiletti, Piatty que engancha, la pelota pega en el nombre de Belgrano. Y no es mucho más que Zapata. Movilidad arriba, con Melano, ante un grandote como Aquino, que va bien de arriba, pero al cual le falta ese recorrido que sí tiene el pibe. Piatty que la suelta. Que le agarra a la forma de ser un lateral. Piatty. Lo más fácil que puede haber en el fútbol, ¿no? Hace poquito Piatty. Él lo va a reponer con las manos. Piatty. La domina Piatty. Atento Zeto. Va a buscar a Aguiar y está habilitado, y está el primero de San Lorenzo. Aguiar que engancha a Aguiar. La marca de Toro, mete a Aguiar, salió el ave. Y se queda con la pelota, el arquero de Belgrano. Piatty. Podía haber inventado el centro antes. Turus lo bloquea bien, después atento el ave. De esta compañía. Piatty. Gentiletti. De vuelta para Piatty. Aguanta bien la marca. Gentiletti en centro. Juegan rápido. Nacho Piatty. Gentiletti. Kalinsky. Piatty. De marca Quiroga. El toque es atrás. Piatty. Da la vuelta a San Lorenzo. De la derecha hacia la izquierda. Fútbol argentino. Arroba. Teixe Ports. El de Oga. Saca el ganado. Falta de Farré. Y lo libre para el ciclón. Aguiar. El centro. Nacho Piatty. Le faltó precisión. A la pegada. Del hombre de San Lorenzo. Salida para Belgrano. Piatty aparece. La mete Kalinsky. Un plazo largo para Nacho Piatty. La baja muy bien Piatty. Éxito a la pelota. Uruguay. Rubén desde. El pirata. En New Jersey. Bueno, dentro de tantos cuervos. Apareció uno de Belgrano. La levanta Kalinsky. Piatty. Gentiletti. Otra vez para Piatty. Maneja la pelota San Lorenzo. Viene el equipo de Pici. Buscando la apertura del marcador. Ante una multitud. La levanta Piatty. Viene para Bufarini. Bufarini. Se afa de la marca. Pero tiene que retroceder. Bufarini. Jugó muy bien. Entre líneas. Viene Piatty. La pelota que trata de proponer. Es el conjunto de San Lorenzo. Lo de Belgrano es cerrarle los caminos. Y como en la anterior. Tratar de salir de contra. Sí, pero no me gusta el partido. La sacaba Alvarado. Después Prosperi. Nacho que no podía. Futuro Argentino. Arroba. Teisports.com.ar. Nuestra vía de comunicación. No va a robar. Gimnasia. Qué equipo compartieron. Muy bien. ¿A quién? El centro de Gentiletti. La baja Nacho. Piatty. Piatty. Que quiere entrar al área. Después comete falta. Tiro libre para Pirata Cordobés. En las últimas tres fechas se cayó. No ganó y no convirtió. Viene Nacho. Se mete en la respuesta. El primero. El centro de Piatty. Bufarini. Ahí ya. Piatty aparece por la izquierda. El que centraliza la posición es Bufarini. Bien Bufarini. Sabe que estaba complicado. Lo encuentra al hombre de Belgrano. Tapando. Ahora va el Nacho Piatty. El centro de Piatty. Bueno, el deputado también. ¿Qué le pasa a los jugadores de San Lorenzo? Cada vez que tiene un malo detenido. Le falta precisión. Ahí abajo. Bien en el centro. Bucaseto. Es en Dilepi. Rebota en Turo. Ponce la cantada. Nada de tovale. Piatty. Muy pasado. De otro lado la viene a buscar Piatty. Peleando con Turus. Gana bien Nacho. Piatty. Le va a encarar a Turus. Piatty. Piatty. Sigue Piatty. Hace un rodeo. El toque hacia atrás. Mercier. Llega un pichistrado. Que engrane. Bufarini. Le va a pegar Nacho. El centro de Piatty. Bien por el lado. Es que el picante Pereira. El centro. Solo. De Té González. La pelota reventó el travesaño. Y ahora contesta San Lorenzo Piatty. Seguirá. Más o menos. En el 2 a 2. Miren Nacho. Acelera Piatty. El centro muy pasado. Desde el otro lado había Víctor Bufarini. El travesaño hultó el tanto. Lolo. Kalinski. El toque de primera hacia atrás. La salida de sexto. Alvaro la tiene. Cuando Álvarez indica el final de este primer tiempo. Los mismos 22. La orden de Álvarez. Mercier. Acelta Mercier. Prosperi. Piatty. Bufarini. El tozo largo de Santilletti. Nacho Piatty. Se equivoca en la entrega. Situaciones de riesgo. Al arco de Migliore. Muy bien por Mercier. Para recuperar. A ver qué hace Nacho Piatty. Falta ahora. Dale de ventaja al árbitro. Porque sigue Piatty. Ahora bien. Retro trae la acción. Bien por Álvarez. Y el tiro libre para San Lorenzo. Le alimenta Nacho Piatty. Ahí sí. Y al lado del asistente. Pasa bien Belgrano. Lo tiene. Ahora San Lorenzo. Acorralado controlable. Piatty. Y se gana los primeros aplausos. Con la camiseta de San Lorenzo. Piatty quiere pasar. Karinski. El toque atrás. Se remata el arco. Piatty por arriba del travesaño. Piatty remata alto. En la anterior. Sale Alvarado. Piatty. Pisa Nacho. Va Piatty. Con Álvarez. Que no pitó. Piatty. Viene Nacho. Otro pelotazo largo. Viene Nacho. Piatty. Le encarga Beldaño. Piatty en centro. Extracua Lursi. Pecho y gol. La termina sacando Lolo. Manzanelli. Pelea Manzanelli. Rebota el Nacho Piatty. Y mire San Lorenzo. Ruiz. Nacho Piatty. Piatty. Pasó Verón. Le pide Extracu. Nacho. Marciere. Piatty. Centileti. De vuelta para Nacho. La aguanta Piatty. Va Piatty. Y está el gol de San Lorenzo. Piatty lo define. Piatty. Y está. Piatty. Vale. Piatty. No. No, no, no. Me pregunten nada. Me rola el arco. Piatty. Típica del fútbol. Cinco. Mirá. La pisa y el hula. La pisa. Mamita. Le pega con la parte de arriba del tobillo. Palo y afuera. Palo y afuera. Sí, tapate con la... Turu Zapata. La marca de Piatty. Que ahora va a dejar la cancha. Me acuerdo. Un aplauso. No, a Piatty cuando salga ahora. Ah. Y sí. Sí. No salió. No. Se va Piatty. El 11 Jara. A la cancha.